Feng Shui, pero no sabemos puntualmente de qué se trata. Bueno, primero que nada, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Un gusto. Muy contenta. Bueno, Feng Shui, ¿qué es esta práctica? El Feng Shui significa viento y agua, básicamente. Viene de China, ¿verdad? Viene de China y trata de cómo se manejan las energías, porque nosotros personas somos seres de energía, y cómo circula la energía en nuestro hogar, en nuestro trabajo, y cómo nos afectan diferentes, por ejemplo, orientaciones, y no son las que nos favorecen a nosotros. Te contaba un poco recién de que cada persona tiene un número, un elemento, cuatro orientaciones favorables y un color que los favorece. ¿Cómo es mi número, por ejemplo? Con tu fecha de nacimiento. Bien, yo te saco con una fórmula, te saco tu número, y eso lo tenés que tratar de aplicar mayormente en tu vida, por ejemplo. Yo después les voy a mostrar unas imágenes, porque yo lo he traído aplicado al trabajo, al ambiente laboral, que muchas familias han tenido que traerlo a sus hogares, entonces, bueno, para que quede lindo y además armonice con la persona que está trabajando en ese lugar, lo he traído aplicado a eso. Claro, no tiene un sentido solo estético, de que mi lugar sea bonito, funcional, de que me sirve porque tengo todo acomodado, sino pasa por la energía. Por la energía, que te favorezca a vos y que en el hogar esté armónica justamente para que fluya y no esté estancada, que eso es lo que hace que... Y debe ser complicado también en una familia, porque no todos coinciden en número, en color, en un ambiente de laburo. Tiene un mismo espacio. Más todavía y tenés que lograr encastrarte a esas piezas, ¿verdad? El equilibrio, exacto, el equilibrio de los cinco elementos. Por ejemplo, yo un ejemplo y después le pasamos a cada uno de los elementos, pero yo mi número es el tres, mi elemento es la madera, mi color favorable es el verde. Bien, se ha venido de ese color muy bien. Entonces, hoy que es muy importante, he venido con mi elemento, y bueno, tengo cuatro orientaciones favorables, en donde mi casa, por ejemplo, no sé, mi cabecero me favorece a mí, la orientación de la entrada de mi casa, a mi marido, que es el, digamos, el proveedor del hogar, y toda la casa la levanté en base a los fundamentos del Feng Shui. Claro, los elementos que tengo en mi casa, ya sea cama, ya sea mueble, mi escritorio de trabajo, lo acomodo en base a esas posiciones favorables. Exactamente, exactamente. O, por ejemplo, vas a alquilar un departamento, entonces vos sabiendo tu orientación favorable, elegís dentro de las posibilidades que tengas y que vos puedas, uno que te favorezca. Porque he notado mucho, realmente, obviamente muchas personas que se mudan y, bueno, todo empieza como a irles mal. Claro, como que hay algo raro, algo estancado. Sí, como que, exacto, como que le influye la mala energía sin darse cuenta, porque, como te digo, es energía, no lo vemos nosotros, pero está presente, entonces, bueno, está bueno poder controlarlo y manejarlo. Si te parece, vamos a compartir esas imágenes que has traído para poder llevarlo un poquito más a la práctica, quizás. Exacto. Por ejemplo, uno de los elementos es el agua. Bien. Entonces, yo he traído como algunos, como me dedico a la decoración, por supuesto. Claro. Uno dice, bueno, tengo que usar el negro, pero ¿cómo hago para que no me quede feo? En un ambiente laboral, el negro, como el no me gusta el negro, el verde, lo que sea. Entonces, bueno, pongo algunos accesorios. ¿Qué hace esto? Como el Feng Shui es mucho metafísica, nosotros al ver en el espacio de trabajo elementos negros, nos acordamos que es nuestro elemento favorable y nuestra energía mental se alinea con la energía del ambiente. Bien. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, puedes poner un cuadro, si te animas un sillón, el escritorio, una lámpara, así mismo en el hogar. Que esté presente ese color. Que esté mayormente ese color. Perdón, ¿el negro es el color del agua? El negro es el color del agua. Así es el agua. Sí, en el Feng Shui. Claro, claro. Después... Tenemos más imágenes. Si les parece, las vamos a ir pasando de un poquito. Tenemos los cinco elementos. Son cinco elementos. Para conocer los cinco elementos, mira, tierra, bueno, los marrones. Sí, los marrones, claramente. También cuadros, lo mismo. Pero que priorice ese color. O una vestimenta, como les decía, para un evento importante. O una firma de un contrato. Decís, bueno, si puedo elegir el día, elijo el día que me favorece a mí. Yo creo que muchos deben estar con intriga de decir, ay, quiero saber cuál era mi elemento, quiero mi número. Eso si uno lo busca así rapidito en internet, aparece. También lo puede sacar, sí. Bueno, obviamente está buenísimo que recurran a un profesional al que sabe para asesorarse correctamente. Pero para en este momento sacarse la duda así del color de cada uno. Exactamente. Vamos a la próxima para ver más elementos. Bueno, en el metal tenemos los grises, además del, por supuesto, plateado de dorado, que por ahí son más intensos y uno dice, bueno, no me animo a ponerlo. Pero podés poner en la gama de los grises diferentes. O hasta la misma lapicera que usabas, quizás, que te recuerde. Algún detalle. Algún detalle, pero todo el tiempo estar pensando en ese elemento. Perfecto. ¿Y por qué está? Porque así funciona el Feng Shui. Es decir, bueno, hice este cambio en la casa, ¿sí? Ajá. Porque es un estilo de vida. Sí, claro. Una vez que yo entro a vivir como el Feng Shui, no puedo ser ajena ya a seguir mirándolo. Si yo te dije que una lámpara quemada o una canilla que está chorreando te genera mala energía, vas a ver que cuando entres a tu casa y lo veas, vas a decir, la tengo que cambiar. Y así es el Feng Shui. Claro, sí, sí. Bueno, recién en el corte nos decía, si tengo todo mi placar desordenado con cosas pésiles, lo abro y me agobia. Claro. Y te voy a ordenar el pésiles. Sí, tal cual. Eso genera que el estancamiento. Exactamente. Vamos a seguir compartiendo los elementos después del metal, ¿con cuál seguimos? El fuego, dicen por acá. El fuego. Claro, mira. Bueno, ¿ves? Pero pequeños toques. No se asusten, por ahí no vas a poner todo rojo. Claro. Bueno, ahí entramos los decoradores, que tanto te pongo después para que no te agobies, pero sí, detalles. La vestimenta, puedes tener algo rojo, algo. Claro. Un detalle también. Y en el caso de que en la casa sean muchos integrantes, el equilibrio entre el color que a uno le sirve y al otro. Exacto, porque en realidad después en la casa se aplica otra cosa que se llama mapa bagua, opacua. Entonces vos tenés los cinco elementos, pero en cada sector tenés nueve sectores. Es amplio el tema. No es tenés la familia, tenés las relaciones, los viajes, tu fama, tus conocimientos. Tenés nueve sectores. Entonces, de acuerdo a cómo apliques y cómo caiga en cada sector, vos tenés que priorizar, si caen tus habitaciones, las relaciones, los rosados, los rojos, ¿me entiendes? Ah, mira. Claro. Es muy complejo. Yo lo sé, es para muchos temas. Pero yo se los traje reducidos al trabajo para que los puedan aplicar. Claro, el ámbito laboral. Les quedaron algo concreto. Interesante. Bueno, y nos queda un elemento más. ¿Cuál es? La madera. La madera. La madera. Ay, qué bonitos los verdes. Este es el tuyo. Me encanta, sí. Y tu casa, más o menos, nos encontramos con un panorama como el que vemos ahí. En algunos sectores, sí, donde prioriza la madera, sí. Pero en mi escritorio, por ejemplo, tengo así elementos. En mi escritorio que trabajo en mi misma casa, tengo mi estudio, tengo elementos verdes o plantas. Claro, esos son otros colores. Acá te digo que en este estudio predomina bastante. Y tenés un poco de todo. El verde, naranja. Habría que hacer como un análisis. Sí. Es color hincha igual. Se ve. Es power. Se ve. Es power. Falta quizás un poco de metal, porque bueno, es blanco, gris, claro. Sí, mirá, tenemos ahí las vijitas. Con un gris. Bueno, tenemos algunas líneas grises por allá. Bueno, sí, está equilibrado. Está equilibrado. ¿Qué le podíamos sumar a este estudio? Porque más temprano charlábamos, le poníamos una plantita. Es lindo, sí. Que venga como a aportar una energía acopada. Sí, la energía de las plantas es linda. Suma bien. Y aparte, bueno, incluso en las mismas casas, cuando vos ves que tenés plantas o que se están como muriendo, hay como que atender esos sectores, porque algo está pasando ahí. Entonces, no es que no la regué, a veces no la regué, pero a veces... Es como un termómetro energético la planta en la casa. Sí, exacto. Sí, son seres vivos que absorben las energías negativas. Los primeros, las plantas y los animales. Perfecto. Me encanta. Y bueno, después pasamos a las personas, que por eso cuando empiezan a andar todo mal, con uno mismo, con la salud o con lo que fuera, hay como que atender ese sector y ver qué es lo que está pasando. Es muy complejo, de verdad, para charlarlo un montón, pero qué interesante, ¿no? Cómo desde China y esas culturas milenarias traen siempre el tema de las energías, que quizás acá, de este lado del mundo, no lo tenemos tan presente, pero es muy interesante, ¿no?, para analizarlo. Yo cuando lo cuento, la verdad que la gente se entusiasma queriendo saber. Si bien hace mucho, como te contaba, que los 23 años que lo empecé a estudiar, y he tratado como por ahí de meterlo, y dice, la gente se queda así copada, pero le cuesta. Y también es difícil porque por ahí tenés que decir, bueno, me meto a una casa donde la orientación no me favorece, pero hay remedios, hay cosas para hacer, o sea, no hace falta que te mueves. Y no es tan complejo, me imagino, porque por ahí uno tiene ese prejuicio de, bueno, vincular todo el mundo a Feng Shui, los colores y demás debe ser muy difícil, pero son detalles, son cosas que pueden mejorar toda la energía. Son detalles y estudiarlo en cada hogar, además de cada persona, en cada hogar. Entonces, bueno. ¿Y qué cuestiones, si pudiéramos hacer como una lista breve, ya sea en el ámbito de trabajo o de la casa, traen como una energía medio que hay que sacarla? Ya sea un elemento físico. Eliminar, ¿qué tendríamos que eliminar? ¿Vas a salir los colores o lo que nos beneficia? No, en realidad nada que no te guste, o sea, cuando vos tenés, me preguntaban de los muebles, antiguos, si a vos el mueble antiguo te genera un malestar porque te acordás de tu abuelo y no sé, se va el mueble antiguo o lo reciclas, lo restauras y lo dejas divino, entonces vos decís, bueno, tengo algo de mi abuelo pero le cambié la energía. Cualquier cosa que, o una foto de una persona que no querés, bueno, sacala. O como te digo, las bombillas que están, las lámparas que están quemadas, el agua que está perdiendo, los cajones que vos abrís y no los podés destrabar, todo eso hace que vos, ay, viste, cuando te enojas, bueno, estás liberando energía negativa que se estanca ahí. Entonces de a poquito, claro, de a poquito... Es verdad que no hay que tener un espejo frente a la cama cuando uno duerme. Mira, entre todos los mitos que por ahí dicen mucho, pero a veces sí es verdad, dicen que no. O sea, uno se levanta y está el espejo allí. En realidad dicen que se multiplica la pareja. No está bueno. Ah, no, no, vamos a ver. ¿Cómo que se multiplica? Ah, capaz que bueno, Wanda y Mauro tenían entonces... Tienen varios espejos en la vida. El espejo, capaz que viene de ahí el problema. Puede ser, puede ser. ¿Qué otros mitos hay? Porque me pareció interesante esto. Hay varios, dicen, por ejemplo, que el cabecero siempre tiene que estar al norte. Y no, el cabecero de la cama tiene que estar de acuerdo a lo que te potencia vos. Mi cabeza tiene que estar hacia mí, orientación favorable, por ejemplo, el sur, este en mi caso. ¿Qué otro mito? Bueno, no sé, lo de las moneditas que por ahí cuelgan, son, en realidad, no es magia esto. Es mucho metafísica. Vos lo ves y sabes, por la intención que lo hiciste, tu mente empieza a generar ese tipo de energía. ¿Y por qué? Entonces lo atraes. Claro, exacto, totalmente, la idea de atracción. Son muchos pequeños recordatorios que uno busca el bienestar, en definitiva. ¿Cómo? ¿Qué digo? Pequeños recordatorios que uno va colocando, esto lo puse con la intención de que me haga bien. Y vamos con eso. Y los pendientes, por ejemplo, vos me decías, ¿qué otra cosa? Tener cosas en la cabeza pendientes. Tengo que hacer, hacer, hacer y no lo hago y no lo hago. Patear. Patear, claro. Entonces digo, bueno, por ahí yo les aconsejaba, una lista, todo lo que tenés pendiente y un orden. Bueno, esto lo hago esta semana, entonces la cabeza ya baja, sabes que lo vas a hacer y hay que hacerlo. Mirá, no falta mucho para que terminemos el año y ya estamos encarándonos, produciendo la segunda temporada de Mejor de Mañana. Sí, por supuesto. Podríamos hacer una sesión de Feng Shui en este estudio para ver cómo encaramos estéticamente y todo la temporada número dos. Me encantó. Ojo, la vamos a convocar a Eliana, la reunimos como equipo, sacamos el número de caos, nos vemos cómo nos vamos a acomodar en el año siguiente. Me encantó. Me encantó. Me encantó, ¿eh? Sí, bueno.